Ha dicho, presidente, y ha dicho bien que no tenemos derecho a fallar y no le vamos a fallar. Todo lo que hoy somos políticamente se lo debo a las y los sonorenses, a usted y a la Cuarta Transformación. Mi compromiso de estar a la altura de la responsabilidad que el proyecto y la gente de Sonora me ha encomendado. Aún y cuando el tema es la seguridad, hoy se cumplen 60 días de que asumí la responsabilidad y no puedo dejar de mencionar que Sonora vive un punto de inflexión. Hemos pasado de un gobierno elitista, marcado por el despilfarro, la corrupción, los viejos modos, a un gobierno comprometido con la transparencia, con el combate a la corrupción, y por supuesto comprometido a trabajar para todos, pero por el bien de todos, a trabajar primero por los pobres.